Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Como me comprometí cuando tomé posesión del nuevo cargo como consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y como he venido haciendo en mi anterior etapa en la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, la escucha, el diálogo, la colaboración y la cooperación entre todos los agentes es lo que va a marcar la hoja de ruta que voy a seguir en esta nueva etapa. Y por ello hoy he convocado aquí a las organizaciones profesionales agrarias. Como grandes representantes de este sector, para analizar cuáles son los temas sobre los que tendremos que trabajar en este periodo que queda de legislatura. Han salido bastantes temas, que son algunos de los que yo ya he ido trabajando en estos primeros días y los que he trasladado que son una prioridad para todos nosotros. Trabajaremos de una forma coordinada y conjunta para conseguir una PAC lo más justa posible para todos nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Trabajaremos también porque esa cadena alimentaria permita que todos ganen en este proceso, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Y también trabajaremos por nuestro desarrollo rural, por una apuesta para que sea un campo atractivo para la incorporación de jóvenes y mujeres, para defender nuestros regadíos, para trabajar en nuestras infraestructuras agrarias, para trabajar en esas incorporaciones y modernizaciones. Y para ello es fundamental escuchar, analizar y estudiar cuáles son las demandas que tiene el sector. Hoy aquí les agradezco a todos ellos su presencia, su predisposición y su diálogo. Dentro de esta reunión que hemos mantenido han salido numerosos temas que hemos analizado en esa primera toma de contacto porque hoy el objetivo de esta reunión era ponernos cara, que conociesen al nuevo equipo de la consejería y que también nosotros pudiésemos trabajar con ellos a partir de ahora. Nos hemos comprometido a que una vez pasen estas primeras semanas y analizado todo el trabajo que se venía haciendo y aquellas líneas futuras que queramos emprender, nos podamos reunir de nuevo en un nuevo Consejo Regional Agrario en el mes de septiembre, en el que ya sí analizaremos con profundidad todos los temas. Uno de los temas, y eso sí que lo tengo que decir, nos han solicitado, es trasladar al Ministerio las solicitudes de anticipo del 70% de las ayudas de la PAC, como ya se ha venido haciendo en anteriores ocasiones y que me he comprometido con ellos, que lo trasladaré para poder así afrontar estos agricultores y ganaderos los gastos a los que se enfrentan en el inicio de cada campaña.